Un fuerte choque con saldo de dos personas lesionadas se registró la tarde de este viernes en el Boulevard México Laredo de Ciudad Valles. El accidente se produjo alrededor de las 12 y media de la tarde en la intersección con la calle Pedro Méndez, frente a las instalaciones del registro civil. Las unidades participantes fueron una camioneta tipo suburban de color azul y una camioneta pick-up de color blanco, la cual tras el golpe se proyectó contra otro vehículo estacionado. Paramédicos de la Cruz Roja local acudieron al lugar de los hechos y atendieron a las personas que resultaron afectadas a causa del choque, mismas que por fortuna no requirieron su traslado a un centro hospitalario. Del caso tomaron conocimiento peritos de la Dirección de Policía y Tránsito Municipal. Con imágenes de Raúl González e información de Antonio Ríos, El Mañana Multimedios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!